Danza Kuduro Danza Kuduro Tan mano arriba Sin una sola Tan media vuelta Danza Kuduro Con frecuencia ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Con la mano arriba Sin una sola Tan media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Les mabrayan my heterno, nobody copiar en el delato. Hoy, 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 es va a quebrar. Cowa vamos a pensar. Cowa turo ojo iayayayayayayayayayayayayayayay. Tan pano arriba, sin todo elhte, tan veogen la f tässä, tan 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 duro, me pista de Circaneciaura, Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tampaco duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Tampaco duro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tampaco duro, balanza de ambas locuras Morena, traí a mi un lado Y que va a ficar parado Quiero ver ese futuro Balanza de ambas locuras Morena, traí a mi un lado Y que va a ficar parado Ojo, 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 ojo É pa' quebrar, futuro vamos dançar Futuro, ojo, 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 ojo Seja moreno, loira, ven palanza Futuro, ojo, 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 ojo Tampaco duro, a mano arriba Cintura sola, da media vuelta Tampaco duro No te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza tu duro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro